El presidente del Parlamento catalán denuncia espionaje y reclama una investigación. Exige que se depuren responsabilidades al ser un hecho que califica de impropio de un Estado democrático. Según una investigación publicada por los diarios El País y The Guardian, a Rugger Torrent le instalaron Pegasus, un programa intrusivo para espiar teléfonos móviles con acceso a conversaciones, micrófono y cámara de la empresa israelí NSO. El espionaje al que he estado sometido vulnera mi derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a poder desarrollar un proyecto político sin intromisiones ilegítimas. Pero más allá del caso concreto, lo realmente importante es que estas prácticas evidencian la existencia de una causa general contra el independentismo. Según la investigación de los dos diarios europeos, el teléfono de Torrent fue atacado en 2019. Durante ese año, el líder independentista participó en docenas de reuniones políticas y testificó ante el Tribunal Supremo en el llamado Juicio del Prusés, en el que nueve líderes independentistas fueron condenados a entre nueve y trece años de cárcel. Los dos partidos independentistas que forman el gobierno catalán pidieron que el ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, dé explicaciones en el Parlamento.